Sí, algo ligerito, el tribunal de la moda ya llegó aquí, apréndete. Damos la bienvenida al va o no va, a la regia Nicole Akari, bienvenida. Divina. Y a Roberto Otolla, divina. Hola, ¿cómo estás? El misólogo, el misólogo Roberto Otolla, por Dios. Pero bueno, vamos a analizar la alfombra roja, el personaje que viene a continuación muy criticado. A ver, muéstrame tu... Ojo, ojo, hay que especificar al público. La alfombra roja de Azumar en los caminos, la nueva película de Carlos Alcántara, donde Carlos dirige, que ayer han destruido uno por uno los looks, empezando por Melissa Paredes y sus zapatos de plástico. Me imagino que no has traído tus zapatos de plástico amarillos, ¿no? ¿Qué opina del look de Melissa en la alfombra roja? Meli, tú sabes que nosotros nos conocemos hace mucho. ¡Pas mil años! Pero yo dije ayer igual, de que tú eres una mujer hermosa, con un tono de piel muy bonito. Me gusta más el look que tienes ahora del cabello para el vestido. Para ese vestido te hubiera gustado más una coleta. Una coleta, porque el vestido lencero que tenías ayer era hermoso. Me hubiera gustado de repente que sea en un color vivo, para que levante más tu piel. Y me hubiera encantado, si no hubiera, y era el vestido que te amarraras el cabello para que luzcas el rostro. Siento también que estabas, ya como era de negro, siento que estabas muy recargada de los ojos. Te creías Merlina, te creías Merlina. Pero en verdad el zapato, todas usamos ese zapato. Ah, que puede entonces. Ahí yo tengo una cosita que te quiero preguntar. Hasta aquí en Kardashian lo uso. Exacto, a ti Roberto, mi amor. Mira, yo me encantan a mí los zapatos transparentes. Tengo negros, tengo beige, tengo de todos los colores, pero todos transparentes, hasta blancos transparentes. Y me encantan y tengo de todos los modelos. Y me criticas siempre por eso, ¿no? Mira, los zapatos transparentes han sido una tendencia en el 2022 y hasta ahora se van a mantener, de hecho. Y yo pienso que el zapato, quizás para este evento en particular, debió ser otro. ¿Cómo cuál? Un zapato que sea delicado, negro, de hecho porque tu vestido era negro. Ese era negro en realidad, ese zapato es negro. Solo que es transparente. Y yo me pongo transparente porque siento que hace la pierna más larga. Eso es también, eso es un efecto, pero tu vestido también era hasta abajo, te tapaba toda la pierna. O sea que no era necesidad de tenerlos también. Vamos a dejar de florear. Pero el vestido de Amaro Casanova me encantó. Vamos a dejar de florear, cocañera, y acá las cosas como son. ¿Va o no va el luz de menisa? Ah, mira. Para Nicol Acari no va. Para Nicol no va, pero para Roberto va. Vamos ahora con el actual Santiago Suárez y su novia, también actriz Raisa Ortiz. Vamos a ver el look de ambos. A ver, Nicol está sonrojada por haber dicho no va. Yo primero que nada, Nicol, tengo una pregunta. ¿En la invitación a esa alfombra roja decía que era un luau? No. ¿Qué? ¿O una fiesta de carnaval? Solamente decía que era una alfombra roja, porque no decía el estilo que había que ir ahí. Por respeto, yo creo que toda la gente que va invitada son actores, todos ganan un sueldo, son amigos de diseñadores. Ah, ya está de canje. Ya está de canje. Ha visto gente con ternos, o sea, ha habido de todo. Sobre todo, como es verano, la gente se relaja aún más todavía, ¿no? Mi vestido era de diseñador increíble, este, Amaro Casanova. Amaro Casanova. No, pero el vestido era hermoso. El vestido era hermoso. Ya, mi pregunta es, entonces, ¿cómo que luau? ¿Te pasaste por decirle que Raisa es un luau? A mí me parece que no puedes poner el vestido, pues. Tú sabes que a veces me da miedo hablar un poquito de ella, porque ella se ataca. No sé si ella o la hermana, porque tiene la hermana gemela, pero lo que yo noto es que la hermana estaba regia. La sirena. La hermana, no sé los nombres, pero la hermana era regia. Ella, lo que peor la mató, no solamente fue el vestido, era la cartera. La cartera. La cartera era espantosa. Va o no va, va o no va Santiago Juárez y Raisa Ortiz. Sí va, el look del novio va. El look de ella definitivamente no va. No la veo para una red carpet. Paletas arriba. No va Raisa Ortiz y la Santiago. Yo la vi en persona y estaba linda. Para irse al campo. Ella sí es linda. Para algo de día, totalmente. Pero bueno, vamos con el siguiente personaje que se presentó en la alfombra roja, Leslie Shock. Oh, no. A mí me encantó. Espectacular, Leslie. Yo creo que donde Leslie va impone no solamente un estilo de ella propio como artista, sino que lo sabe llevar, que es muy importante, porque la ropa puede ser bonita, pero si no la sabe llevar, puede nada. Ella sabe llevar, se amarró el cabello como el estilo que tienes hoy, lució la prenda. Mira, y en verdad cualquiera hubiera dicho está con botines en verano, pero se usa. Yo la veo a ella, que siempre es muy atrevida. Ella está por encima del resto. Es su personalidad. Y su personalidad, no, pero es muy, muy, como todo milimétricamente coordinado. Y tú la ves y la ves internacional. Si vemos esa foto, pareciera que ella no estuvo en esa alfombra roja. Parece que ella estuvo en una alfombra roja en Miami o en Buenos Aires. Yo creo que ella era la más trendy de toda la pasada. Y tiene la libertad como para lukearse como cantante, que después de lukearse de esa manera, y a mí me encantó, pero para ustedes, ¿va o no va? Totalmente va. Va. La música. La mejor vestida de la noche. Vamos con los siguientes. Franco Cabrera y el protagonista, Carlos Alcántara. Bien, yo creo que acá hay dos cosas que hay que respetar. Él es el protagonista, ella tiene, es como que su personalidad es como que bajo la prenda. Déjame corregirte ahí, ¿ah? En esta película, él no es el protagonista. Carlos Alcántara. Él está dirigiendo la película. Es directo. Pero es la cabeza de todo. Él va por un tema más conservador. Lo que yo detesté de todo, de todo, y lo comenté también, es que esas zapatillas blancas parece que se las regalan. Es como que cinco por un sol para todas. Todos van en equipo, ¿no? Todos con zapatillas blancas. Por lo menos no eran las zapatillas de Richard Acuña en su boda. ¡Ay, no! ¡Ay, no te muevas! En una boda, no. Pero por favor, o sea, quítense de la cabeza que lo único que se pueden poner es una zapatilla blanca. Que ya no está de moda porque estuvo muy de moda el terno con zapatillas blancas. Pero eso es hace como cinco o diez años ya. ¡Ay! Un montón. ¿Va o no va? Carlos Alcántara y nosotros en América. ¡No van! ¡No van los dos! Vamos con los siguientes personajes, entonces, Ida y Julián. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Es que ya Nicole de frente sacó la paleta. Nicole, ¿qué pasa? No, a ver, yo pienso que Ida salió como quien iba al cine a una reunión con amigas en el arcomar, en cualquier lado, a tomar un café, pero no a una red carpet, definitivamente. Bueno, pero Ida se caracteriza por usar un estilo muy sencillo. Sí, pero ya se pasó. Se pasó de sencillo. Una cosa es un look sencillo y otra cosa es ir cualquier cosa. Exacto. O sea, es el look. Además, quítense de la cabeza. Yo la amo a Ida. Te amo. Y tú sabes, Ida, que yo te amo. El tip pegado con el saquito que va acá, entonces le arma más cadera. Exacto. Y si querías usar denim, quizás usabas algo más trendy, ¿no? Quizás algo con patchwork, con algún tema de ir. O por último, peinate, ¿no? ¡Ay, no! ¡Peinate! ¡Descubidas! ¡Va, no va! ¡Recógete el cabello! ¡Qué cabelabio! ¡Me acabó! No voy a permitir destrucciones. Literal ha salido como que le avisaron minutos antes. ¡Va o no va! ¡No va! Y que no vuelva a ir tampoco. Bueno, Nicolón, que se quede en su casa. ¿Dónde podemos ubicarme, mi querida Nicol, para toda la gente que quiera meter a luciar? Les cuento que estés. Me ha encantado venir, ya los extrañaba. Gracias. El fin de semana estoy en Ica, en el hermoso Ica, en el Hotel Real de Ica y Discoteca Yahoo. Voy a estar en eventos por allá. Les mando un beso, así que no se lo pierdan. Me encanta tu look, divino esos rulos, ese vestido. Me encanta. Y Roberto, ¿a dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Roberto Botoya en Instagram. Y quiero agradecer a Glamazon Salón por el peinado y por las uñas. Los encuentran en Avenida Universitaria, 644, y a Cleto Store, que estoy luciendo totalmente un look de ellos, en Alcanfore 461 Miraflores. Muchas gracias, Nicola Caric y Roberto Otoya. Pero ustedes quieren ir a la casa